La construcción de la Escuela Juan Fermín se encuentra paralizada desde hace meses, mientras los ciudadanos esperan alguna respuesta de las autoridades. Nosotros estamos exigiendo que se continúe la obra y que se termine la obra, porque hace más de tres años que nosotros participamos en un concurso, cuando el presidente abrió la oferta de escuelas por todo el país. Nosotros no ganamos este concurso. Los moradores afirman que han realizado varios llamados al Ministerio de Educación. Sin embargo, continúan sin recibir respuesta. ¿Sabe lo que es? Esa zapata echada con toda esa columna, ese letrero que tenemos ahí hacia la izquierda. Y no ha venido la autoridad incompetente. Está llegando un momento que la comunidad lo que quiere es tirarse hacia la calle, salirse de la vía de Manu Guayabo y ir a quemar goma y a tirar piedra. El sector Juan Guzmán de Manu Guayabo no cuenta actualmente con otro centro educativo para albergar a los más de 400 estudiantes que residen en el área. No van a ninguna escuela. ¿Por qué? Porque el peligro que se nos presenta. La más cercana, la más cercana a la escuela Japón. Y hay que cruzar una avenida sumamente peligrosa. Por ahí los camiones pasan a 150 kilómetros por hora. El terreno, donde solo se visualizan los cimientos de la escuela, se encuentra abandonado y significa un peligro por los criaderos de mosquitos. Desde la redacción AN7.